Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Hola niños, ¿cómo se encuentran? Espero que todos estén muy bien y listos para empezar una nueva aventura acá en Educa Bolivia. Yo soy la maestra Leonor Vicente y conmigo realizamos actividad para segundo año de educación inicial. Espero que haya una persona mayor que te acompañe para poder realizar las actividades y sobre todo disfrutar momentos en familia. Como todos los días, iniciamos la actividad con una canción. En esta oportunidad vamos a hacer el saludo al ritmo de Pugriar. Es un ritmo de nuestra amada Bolivia, así que pon mucha atención. Mueve los bracitos y las piernas. Dice... Chililín, chililín Chililín, chililín La mano derecha, chililín, chililín La mano izquierda, chililín, chililín La mano izquierda, chililín, chililín Ahora con las piernas Chililín, chililín La pierna derecha, chililín, chililín Izquierdo, chililín, chililín La pierna izquierdo, chililín, chililín ¡Eso! ¡Muy bien! Recordamos las partes de nuestro cuerpo Ahora es momento de saber qué aprenderemos hoy Hoy vamos a incrementar el vocabulario y memoria Fortaleceremos la entonación y modulación adecuada de voz También vamos a jugar a articular sonidos de una vocal Ahora niños, hoy hablaremos de una niña en especial Y esta niña se llama Úrsula Úrsula es una niña muy juguetona, al igual que ustedes A Úrsula le gusta comer uvas Una, dos y tres Úrsula come uvas otra vez ¿Vieron las imágenes niños? En estas imágenes hay algo similar Que empieza con la vocal U ¿Me ayudas a buscar qué imágenes inician con la vocal U? Muy bien, Úrsula Úrsula empieza con el sonido U ¿Y cuántas Úrsulas hay? Dos, dos Úrsulas ¿Qué más empieza con la vocal U? Muy bien, uva ¿Y cuántas imágenes de uva encontramos? Dos, uva Pero ahora, observa las imágenes Y ayúdame a encontrar ¿Cuál de ellas también empieza con el sonido de la vocal U? ¿Cuál de ellas también empieza con el sonido de la vocal U? Eso, U no Muy bien, logramos encontrar Las imágenes que empiezan con el sonido U Muy bien niños, estuvo muy divertido Hoy hablamos sobre Úrsula Y de las frutas que le gusta comer También pudimos identificar los sonidos de inicio de las imágenes que observamos Y en esta oportunidad fue de la vocal U Muy bien Niños, ahora quiero que me ayuden a pensar ¿Qué objetos empiezan con el sonido U? A ver, mmm Pensemos Ya sé Uña Sí, uña empieza con U ¿Y otro objeto? A ver, pensemos, pensemos ¡Ah! Algo con lo que jugamos Ula, ula Empieza con U También hay un número Que empieza su nombre con el sonido U ¿Sabes cuál es? Eso, U no Muy bien Ahora vamos a aprender a trazar la vocal U Ahora niños, realizaremos el trazado de la vocal U mayúscula imprenta y U minúscula imprenta Para eso necesitamos una caja sensorial Tú puedes colocar arena, harina o sal Para hacer el ejercicio Empezamos con el trazado de la vocal U mayúscula imprenta Empezamos por arriba de izquierda a derecha Esta es la vocal U mayúscula imprenta Una vez más Eso, la U mayúscula Ahora vamos a trazar la U minúscula imprenta Ahí está la vocal U minúscula Una vez más Debemos practicar muchas veces El trazado es distinto Y el tamaño también Tú debes practicar bastante en casa ¿Listo? Y para que se disipe algunas dudas De cómo trazar la vocal U Te dejo el siguiente video Llegó la hora de aprender a escribir Las letras La letra de hoy es la vocal U Para escribir la letra U mayúscula Trazamos una línea larga hacia abajo Y al final hacemos una curvita Hacia la derecha Que continúe hacia arriba ¡Así! Para escribir la U minúscula Trazamos una pequeña línea hacia abajo Con una curvita hacia la derecha Que continúe hacia arriba Seguida por una línea recta Hacia abajo Así ¡Perfecto! Uva Uva se escribe con la letra U ¡Bien! ¡Listo niños! Ya observaron el video Y se disiparon muchas dudas También ya practicamos en la caja sensorial Ahora es momento que lo realicemos solos Con todo lo que aprendimos hoy Entonces Agarro el marcador Para empezar A trazar en una hoja La vocal U mayúscula Y la U minúscula Empezamos con la U mayúscula Ahora vamos a hacer la U minúscula Ahí está U mayúscula Y U minúscula Espero que te haya gustado la clase de hoy Ahora te reto a ti A buscar objetos Donde tú vives que Inicien con la vocal U El tiempo pasó muy rápido Y es momento de despedirnos Y lo haremos al ritmo de la siguiente canción Me he divertido hoy Cantando, bailando voy Nuestra clase terminó Diremos todos adiós Con una mano arriba Adiós, adiós Con la otra mano arriba Adiós, adiós Moviendo la cabeza Adiós, adiós Moviendo los piecitos Adiós, adiós Mandando muchos besitos Y abrazos por un montón Mua, mua Flu, chao, chao Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Cierra el grifo para cuidar el agua Educación para proteger la vida Cuidemos el medio ambiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!